Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar de Ray Dalio, uno de los dueños de los fondos de cobertura más grandes del mundo y su posición frente al Bitcoin. Ray Dalio ha sido muy crítico en cuanto al Bitcoin en los últimos años, pero aparentemente el día, pues, en estas últimas semanas ha cambiado de parecer y déjame que estoy ajustando la exposición acá. Entonces hoy vamos a analizar la postura. Eso es muy importante porque muchas veces cuando a los inversionistas muy exitosos como Ray Dalio o Warren Buffett dicen algo, lo que se puede considerar como un mandamiento, literal, muchas personas lo toman así, pero esa opinión está sujeta a cambios, a cambios en un futuro, como Warren Buffett que vendió sus acciones en las compañías aéreas en plena pandemia, Delta. Antes previamente eso había dicho que no iba a vender ninguna acción, lo terminó haciendo. Y bueno, y ahora Ray Dalio cambió de opinión frente al Bitcoin y es lo que vamos a leer y a estudiar a continuación. Quédate conmigo en este momento. Entonces, aquí tenemos una noticia de la CNBC que habla sobre el cambio de opinión de Ray Dalio frente al Bitcoin. Dame un segundito que tengan, tenemos que traducir esto para que ambos podamos leer esta cuestión. Eso. Aunque el inversionista millonario de Ray Dalio, fundador del fondo de cobertura más grande del mundo, Bridgewater Associations, expresó previamente su preocupación por el futuro del Bitcoin. También señaló que la criptomoneda se ganó su respeto. Ahora revela que algo de Bitcoin, tengo algo de Bitcoin. Le dijo a CoinDex en una conferencia en el 2021, el presente año. Pero Dalio sostiene que la criptomoneda aún enfrenta riesgos. El mayor riesgo de Bitcoin es su éxito. Lo que quiere decir aquí es que si Bitcoin es muy reconocido, mucha gente comienza a utilizarlo, el riesgo es que el gobierno quiera una tajada o quiera bloquearlo completamente. O sea, como lo que está haciendo o intentando hacer, poner un nuevo gravamen de impuestos, me imagino, a transacciones por encima de los 10 mil dólares. Y también señala que en marzo Dalio advirtió sobre la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos pudiera prohibir el Bitcoin como lo hizo con el oro en la década del 1930. Lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue nada más y nada menos que decirle a una persona como tú, que está sentada allá, que devuelva su oro que tiene debajo de la almohada, que era ilegal y que pudiera darle un par de años en la cárcel si guardaba ese oro en la almohada. Entonces, ¿te parece una locura? Pues si yo quiero oro, ¿por qué no lo puedo tener? No, ellos sacaron una ley que era ilegal porque necesitaban recaudar la mayor cantidad de oro posible en esos tiempos para sustentar el valor del dólar. En ese tiempo, el dólar tenía el patrón oro, es decir, que su valor dependía del oro. Entonces, lo que hizo el gobierno es pedirle y cogerle y reclamarle y confiscarle todo el oro al pueblo ¿para qué? Pues para justificar su dólar inflado. En este caso, Rey Dalio está diciendo que es probablemente que pase lo mismo, lo cual no sé, no creo que sea posible en cuanto al Bitcoin porque es una moneda descentralizada. No estamos como en un lugar geográfico. No, es difícil hacerlo. No creo que haya pasado que confisquen los Bitcoins porque el gobierno de Estados Unidos le ha leído la gana. No creo. Pero bueno, es una preocupación de Rey Dalio. Ahora, a continuación, vamos a ver simplemente la perspectiva de Rey Dalio en el 2017, 2019 y pico. No me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ay, mi madre. Aquí tiene un problema. La pregunta tecnológica, ¿ok? Entonces, todas esas cosas están en la mesa. Ahora mismo, no es un medio de intercambio. ¿Sabes? Yo pico algo de Bitcoin, quiero gastar el Bitcoin. No puedes usarlo como un medio de intercambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Rey Dalio está en una conferencia en el 2017 y publicó esa conferencia en su Twitter en el 2017 sobre el Bitcoin y las criptomonedas. Entonces, está criticando el Bitcoin que no es un buen método de intercambio, de transacción. Porque tú no, en ese momento, tú no podías comprar cosas con Bitcoin, no podías ir al cine con Bitcoin, no podías usarlo para tu día a día. Pero hoy en día, pues si no lo sabes, Square acepta Bitcoin, que es una empresa que es muy importante en Estados Unidos que sirve para procesamiento de pagos. PayPal está aceptando Bitcoins. Antes podías ir a comprar Tesla con Bitcoin, pero pues ya sabemos qué fue lo que pasó, que Elon Musk estaba diciendo que se está usando mucha energía para crear Bitcoin, entonces no está muy de acuerdo con eso. Pero entonces vemos que el mundo ha cambiado. O sea, de aquí a tres años, cuatro años, el mundo ha cambiado mucho y ya muchas personas están aceptando Bitcoins para hacer un intercambio por una criptomoneda, por bien o un servicio. Entonces está diciendo que Bitcoin no es un medio efectivo de transacción que para comprar bienes y servicios o intercambio de valor y por lo que anterior ya explicamos, por lo que ya explicamos anteriormente y que no es un buen medio de retención de valor porque debido a la especulación, tú y yo sabemos que el Bitcoin sube y baja como una desquiciada loca en chancletas. No, esa vaina es súper volátil, pero pues es volátil. Pero estamos viendo hoy en día que muchas empresas, no muchas, que cuatro, tres, dos empresas que cotizan en el SP500 tienen Bitcoins, como un PayPal, como un Square, como Tesla, como Macri Strategy. Etcétera, vamos a cambiar de entrevista. Entonces aquí ya vemos que Ray Dalio está en contra del Bitcoin así, muy fervientemente. Ahora vamos a ver una del 2019. Dame un segundito. Dice que no puedes comprar nada del Bitcoin sigue con el mismo discurso que no puedes hacerlo con un intercambio de valor o comprar un bien, un servicio con Bitcoin porque aparentemente nadie lo aceptaba y nuevamente la misma justificación que no puede guardar el valor porque es muy volátil. Entonces aquí ya está diciendo algo más elaborado que prácticamente está señalando que el Bitcoin se sustenta o está usando el blockchain y que el blockchain era como el internet en los tiempos aquellos que eran los 2000 que el internet estaba desarrollándose y pues va a ser algo muy, muy impresionante. Incluso los bancos se prevén que van a utilizar sus propias criptomonedas. Estos ya han sido en el 2019. Entonces pues ya está mencionando cosas muy importantes del Bitcoin. Entonces está diciendo que ahora ¿Cuál criptomoneda va a ser la reina? O sea, Bitcoin puede ser el primero como los smartphones, como el Blackberry pero puede aparecer un iPhone que puede ser Ethereum y puede desbancar al Blackberry como al Bitcoin. Y que de pronto está en una burbuja porque está subiendo mucho porque la gente está invirtiendo como el que, pues sí, está subiendo. Entonces eso fue en el 2019 y ahora tenemos una entrevista mucho más reciente en el 2020. La depreciación de la tasa de cambio por la impresión de dinero en los próximos años va a ser mayor. Bitcoin. El dinero tiene dos propósitos. Ser un medio de cambio y ser una reserva de valor. Y el Bitcoin no es efectivo en ninguno de ellos. Es demasiado volátil. Sigue con el mismo discurso. No es una buena reserva de valor porque es muy volátil y casi nadie lo usa para hacer un intercambio de bienes y servicios también porque es muy volátil. Libra o alguna otra cosa que tenga un valor más estable puede tener más potencial. Pero además, ¿quién va a hacer la compra? Pues los bancos centrales, entre otros. ¿Qué van a mantener como reservas? ¿Van a hacer una reserva de bitcoins digitalmente? ¿Quién va a hacer oro? Que es una reserva de valor y lo ha sido durante mil años. Sé que esto del oro va a ser el titular de esta entrevista, pero quiero enfatizar que un poco de oro es un diversificador. Entonces, esto fue en el 2020 y yo me recuerdo mucho que cuando dijo esto él que el oro iba a ser muy importante y estábamos en plena pandemia. Y sí, fue muy importante prácticamente en esos tiempos e incluso hoy el oro ha estado subiendo, después se cayó y volvió a subir este año. Y entonces aquí Ray Dalio estaba diciendo que los bancos no van a comprar bitcoin, van a comprar oro. van a comprar oro. Y bueno, aquí está pues enfocándose en el oro, como sabemos. Entonces, después de tanto, desde 2017, 2019, 2020, ¡ay, hoy en día! Ray Dalio compró bitcoin. Eso es. Quería compartirte eso. Las ideas de Ray Dalio, cómo cambian y cómo varían para que esté invirtiendo en bitcoin mientras este se pega a un desquelabre, o sea, se pega a una caída fuertísima, muchachos. Fuertísima. Ha caído como, ¡uh! Híjole, yo no puedo poner esto bien o qué pasa. Ha caído muy fuerte. O sea, Ray Dalio comenzó a invertir como en estas semanas cuando comenzó a caer acá. Está peligrando, sí, pero comenzó a invertir. ¿Y por qué? Bueno, no sé. Creo yo porque estaba esperando un mejor precio. Ahora invirtió, dice que invierte y de pronto va a esperar que suba. Hay unas personas que dicen Ray Dalio está invirtiendo en bitcoin, cambió su discurso desde hace tres años y ahora va para arriba. Entonces, mi invitación es que es señalar que las personas cambian de opinión, incluso si son unos grandes inversionistas como Warren Buffett o incluso Ray Dalio. Gracias por escuchar, espero que les haya gustado este video y nos vemos a la próxima. ¿Va? Chao, chao. Hasta la vista. Bye, bye.